Yo creo que la diferencia fue el gol, realmente no hay una lectura a mi juicio de que el equipo haya tenido conductas negativas a lo largo de la semana o que haya estado relajado a lo largo de la semana o que haya entrenado mal o que haya habido roces o que haya habido algo que pudiera interferir en el accionar del equipo. El accionar fue parecido a los que hemos jugado estos últimos partidos. El gol en contra lo encajamos de una manera, bueno, pues una falta al borde del área y no hay que restarle mérito al rival que la metió bien. Y luego, bueno, no pudimos, no supimos abrir el entramado este. Al principio parecía cómodo el equipo con la pelota, después con el paso del tiempo fue perdiendo quizá esa idea de jugar al piso, la movilidad. Empezamos a tirar el balón largo, aún ahí tuvimos oportunidades, pero bueno, la diferencia como siempre en el fútbol es el que hace los goles. Y en este caso fue el rival, hay que felicitarle. Fue un alto en el camino, un alto en nuestro objetivo ahora y hay que seguir. Tenemos cinco partidos más. La pena fue que la afición se va por primera vez desde que estábamos juntos con una decepción a casa. El día no fue bueno y ya está. ¿Qué les dirías a los que puedan tener la tentación de pensar eso, que justamente el equipo puede estar relajado por el cambio de objetivo? Que vean el partido, nada más que lo vean. No vi ningún jugador del español que me dé la sensación que no quiso disputar la pelota, que no quiso ganar el partido, que no propuso, que no intentó. Luego te puede salir bien o mal, porque está claro que, bueno, pues que de repente un control malo, de repente una decisión mala, de repente. Pero yo a esa gente le diría que viendo el accionar del equipo, bueno, pues que hicimos lo que normalmente hacemos. Hoy en las áreas fue la diferencia, no estuvimos bien en la de ellos. Y en la nuestra la única que pisaron el área o se acercaron, pues fue gol. Entonces no hay, el fútbol tiene esas cosas, hay que entenderlo de esa manera. Hay que ver que esto es una carrera de resistencia. Fue un alto en el camino, pero nos quedan cinco partidos, 15 puntos en disputa para ver hasta dónde somos capaces de llegar y a ver hasta dónde nos alcanza con la plantilla que tenemos. Javier, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Fue un partido espeso realmente, ¿no? Un poco como el día, un poco gris, con el frío. Sí. Costó mucho y luego intentaste con Petrov cambiar alguna cosa, ¿no? Sí, intentamos prescindir de un volante de recuperación de Víctor, que lleva mucha traya todo el año, darle un poquito de minutos de descanso y con Martín y Joan buscar dos meses que asistieran a Estuani, a Sergio o al mismo Mubarak. Uno intenta, la verdad es que hoy, bueno, pues no estuvimos tan, tan finos como otras ocasiones, o no tuvimos otra fortuna que hemos tenido en otras ocasiones. Si el rival sí la tuvo, metió la única que tuvo realmente. Realmente, Kiko tuvo hoy un día relajado al final, ya en el 92, pues el equipo está ya en desesperado y tiene que intervenir otra vez, pero realmente fue un partido cómodo en defensa. De hecho, la primera parte trajimos la pelota de un lado a otro y nos faltó un poquito en el último tercio, esa profundidad, ese toque fino. Y la segunda parte, quizá más en nuestro estilo, en esas ráfagas por los costados, balón largo, la caída, tuvimos un par de ellas, ¿no? El portero de ellos también atajó alguna y ya está, no hay más que hablar. Y luego, viendo el calendario que le queda al español, es visitar el Pizjuán, Riazor y Balaídos, dos equipos que se están jugando la vida, y recibir aquí español y... Al Barça y Madrid. Es realmente complicado, ¿no? El calendario, al menos a priori. Sí, bueno, afortunadamente ya tenemos de alguna suerte la tranquilidad que nos da el saber que el año que viene el equipo estará en primera división, hombre, pues estamos prácticamente, y bueno, vamos a medirnos con tres equipos, con cinco equipos, mejor dicho, perdón, que nos van a exigir, y si queremos ir a Europa, no es nada más decirlo, sino hacerlo. El equipo entrenó bien esta semana, le decía a tu compañero, yo estuve muy pendiente de que no hubiera ningún brote de relajación, ninguna conducta rara o extraña que pudiéramos calificar, porque ya conseguimos el objetivo, nos dejamos llevar, nada. El equipo trabajó igual, con la misma seriedad, sesiones dobles, llegando a buena hora, siendo profesionales, declaraciones a la prensa con humildad, con tranquilidad, no hemos subestimado al rival, ni muchísimo menos, salimos a darlo todo, y bueno, nos encontramos con que al final de 90 minutos, hicieron un gol y nosotros no. Esto es de goles, no de funcionamientos o rendimientos.